El cáncer de cervix ataca a las mujeres más pobres, que tienen poco acceso, porque no hacen su seguimiento, su rutina. Una vez que hay un contagio del virus, este produce ciertos cambios celulares en el cuello de la matriz. Y en el momento en que él penetra, hasta el momento en que aparecerían los primeros cambios, puede pasar más de un año. Cuando aparecen estos cambios, que todavía no estamos hablando de cáncer, pueden pasar hasta 3 a 10 años antes de que aparezca el cáncer. Si en este lapso de 10 años una paciente nunca se hace un chequeo, está condenada. No debería haber una mujer que se muera por cáncer de cervix, porque hay tiempo suficiente para detectarlo. El 40% de 10 mil mujeres que tamizamos era por primera vez que se tamizaban, ¿verdad? Y son mujeres arriba de 30 años. Ese tabú todavía a no querer hacerse incluso la prueba, porque no significa que estás positiva para el riesgo de precáncer, sino porque tienes un HPV. Y eso dice mucho de tu historia sexual. Y en eso es lo que hemos estado tratando de intervenir, que esto realmente no dice qué pasó con tu historia sexual. Solo dice que tienes un virus de alto riesgo que te puede causar un precáncer o un cáncer. Esas barreras que tienen que pasar nuestras mujeres guatemaltecas en relación al machismo que existe, a tener que pedir permiso si trabajan, si está el esposo, si la suegra. Pero muchas mujeres no les dan esa oportunidad. En vez de decirle vaya, les regañan. ¿Y a qué va? ¿Para qué? Esa gente no tiene nada que hacer, porque a veces llegamos a una enfermedad como el cáncer. Pero por el miedo que tenemos por no querer preguntar.